De Rafa, pizzería y restaurante. Sí, gracias Bea. Lo que sucede es lo siguiente, como inspector de trabajo de Barbosa, formo parte del Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil, más conocido como el CIETI. En coordinación con las autoridades municipales, con la Administración Municipal, Instituto de Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Inspecciones de Policía del municipio y demás autoridades que tienen que ver con el tema, hemos conformado este comité que vela por la erradicación del trabajo infantil en los niños de Barbosa. ¿Cómo se ve este flagelo en el municipio? ¿Son altas las cifras de los niños que trabajan en Barbosa? Las cifras no son tan altas, se detectan algunos casos y en ese momento interviene el comité o intervienen las autoridades competentes como las que se mencionaron anteriormente, en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia. El objetivo, ¿cuál es? Que no haya trabajo infantil, erradicación total del trabajo infantil. Es una de las políticas nacionales de erradicación del trabajo en menores de edad. Que no se vulneren sus derechos, que los niños no abandonen los estudios por trabajar. Los niños a estudiar y sus padres a trabajar. Esa es la política y eso es lo que hemos enfocado el tema el día de hoy, en la celebración del Día del Niño con la Administración Municipal. ¿El último mensaje que les deja a todos los padres de familia y a los niños también? El mensaje para los niños, como Ministerio del Trabajo, niños a estudiar, no abandonen sus estudios, no se dejen tentar por recibir unos pesos, unas monedas, no dejen sus estudios. Niños a estudiar, padres a trabajar y esa es la política de erradicación del trabajo infantil en la que está comprometido el Ministerio del Trabajo. Algo que se resalta fue la presencia del Grupo de Teatro de Barbosa, quienes con una representación mostraron a los niños, como se vienen desarrollando los temas de bullying dentro de las instituciones educativas. S&B Noticias, información digital al alcance de sus manos. De Rafa, pizzería y restaurante, disfruta del más delicioso sabor de almuerzo ejecutivo. Carnes mixtas, perros calientes, pizza auténtica italiana, hamburguesa, lasaña y una gran variedad de comidas. Visítenos en la calle 18 560 en Moniquirá, contactos 311-891-0343. De Rafa, pizzería y restaurante.